Tradición de generaciones de padres a hijos de costumbres y labores, la realización de todo tipo de productos, madera, cuero, piedra, metal, realizados como antaño, a mano, en perfecta armonía, utilizando elementos ecológicos y naturales, dando lugar a acabados de calidad únicos y exclusivos, auténtica calidad rural, formando parte de la artesanía de los pedroches. Gracias por ver el video.